Ahora si como quien dicen en internet, si nunca jugaste contra, nunca tuviste infancia. En esta ocasión presentaremos el 30 aniversario del juego llamado Contra. Es un videojuego de acción y plataforma desarrollado por Konami para máquinas recreativas en 1987. Se trata de una serie de juegos de acción y plataformas en las que teníamos que avanzar por unos cuantos niveles disparando a todo lo que se moviera y esquivando proyectiles como si no hubiese un mañana. En donde nuestros personajes, uno se parecía a Schwarzenegger y el otro a Rambo, o sea Silvester Stallone. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se estrenó un título que nos hizo estremecer a grandes y chicos en una lucha para proteger a la humanidad de razas alienígenas. Contra cumple 30 años de existencia y no está de más contar las curiosidades de un título de acción que fue seguramente uno de los pioneros de las guerras intergalácticas que conocemos hoy en día. El que no conozca Contra, como dicen, no tuvo infancia. Contra Además, teníamos que esquivar proyectiles o poderes de nuestros enemigos. Normalmente teníamos tres vidas para acabar el juego. Sin embargo, al conseguir cierta cantidad de puntos eliminando a los enemigos, teníamos una oportunidad para conseguir una vida y seguir luchando contra el mundo de los aliens. Este sistema de la primera entrega de Contra dio muchos frutos. También de su música, que fue una obra de arte y ahora se considera leyenda. La música y el juego. ¿Quién no va a recordar esos niveles que nos llegaron hasta el alma? Y esa música que también nunca la vamos a olvidar. ¿Quién no va a olvidar esas canciones? La del nivel 3 cuando va subiendo las cascadas o la canción de los jefes. La saga de Contra actualmente tiene 13 juegos y el último de ellos fue lanzado en el 2011. Habrá que esperar para tener claro si PlayStation, Xbox o Nintendo podrá sacar un nuevo Contra. ¿Existirá un nuevo proyecto por parte de Konami? ¿Te gusta su jugabilidad? ¿Te gusta su música? ¿Te gustan sus escenarios? ¿Te gustan sus jefes? Danos tu comentario y danos también por favor un like. Y coméntanos, ¿qué opinas de Contra? ¿Qué es lo que más te gusta de este legendario juego? Lo que más me encanta de Contra es su música, en donde te atrapa y parece que sí estás peleando en un campo de batalla. ¿Qué opinas de los 30 años de Contra y tú crees que las plataformas de Nintendo, Xbox, saquen un nuevo Contra? Y sigan aquí viendo nuestros videos. Y si nos dan una suscripción, se lo vamos a agradecer mucho. ¿Qué opinas de Contra?